Cada vez gastamos más, sobre todo en restaurantes. Sí, de cervecitas algo mucho. Las familias se relajan y se gastan más en comer y en beber fuera de casa, 207 euros más que en 2014. Por ejemplo, trabajo en un bar, siempre está lleno. Según el Instituto Nacional de Estadística, gastamos más en todo. En 2015 el gasto medio por hogar fue de unos 27.000 euros, 382 más que el año anterior. Gente, mucho mogollón. Es la primera vez que el gasto medio sube desde que empezó la crisis hace siete años. Hemos venido aquí a pasar una semanita adicante. La economía se está recuperando poquito a poco. Se invierte más en ocio y espectáculos. Las familias han gastado 60 euros más al año en cultura. Viajar vuelve a ser una opción en la economía familiar. Apostamos más por el todo incluido, 6,8%, y en los hoteles, 9,1%. Se podría estar así todo el año. La caída del precio de la gasolina ha beneficiado a los hogares españoles. Es el gasto que más ha disminuido en 2015, casi 70 euros anuales. Pero el grueso se lo sigue llevando la vivienda con más de 7.300 euros del presupuesto familiar y la alimentación con más de 3.500 euros.